Mi nombre es Kike Lombian, como siempre, un gran saludo para la gente del norte del Perú, la gente de Chiclayo, la gente de Piura, que también siempre me escriben. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los amplificadores. En la mayoría de giras que tengo, siempre me ponen amplificadores diferentes. En este caso, bueno, tenemos un Marshall, un 4x12, generalmente estos son los cabinetes que utilizo para temas y todo eso, y generalmente utilizo un JCM2000 o si no, un JCM900, que es un amplificador que yo tengo. Ahora, pero mucha gente me pregunta, Kike, ¿qué pasa si me dan otro amplificador? O la vez pasada estaba en un concierto y me dieron un amplificador en el cual tuve que setear y tuve que hacer muchas cosas, pero no son nada igual. Pero otros tienen otro amplificador y me dicen, Kike, eso no es chéverazo y ese amplificador es el que yo quiero. ¿Cómo nosotros podemos setear el amplificador? ¿Cómo podemos mejorar el sonido o algo que se parezca a lo que yo me pueda sentir más cómodo al momento de tocar con un amplificador? Lo primero, o sea, Kike, no te voy a hablar de efectos, no te voy a hablar de pedales, no te voy a hablar de la ganancia, no te voy a hablar de la reverberación, te voy a hablar de cosas muy sencillas. Que antes de tener una gran cantidad de efectos, antes de tener un montón de conocimientos con respecto a sonido, lo primero que tienes que tener es, primero, anticipación. Si tú sabes que tú vas a tocar en un local o en algún lugar, tienes que preguntar qué amplificador te van a poner. Eso es lo primero. Y lo segundo, en tu mochila o en tu case tienes que tener, vamos a decir, todas tus cosas que sabes que necesariamente tienes que tener. ¿Qué cosa? Toma corrientes, tienes que tener tus cables, tienes que tener tu batería, tienes que tener todo lo que necesitas para que no te falle en algún momento lo que vas a poner en el amplificador, que son tus pedales, o sea, tu pedalera, o sea, tu rack, o sea, lo que sea. Entonces, lo primero para no tener problemas al momento de tocar en un concierto o en una tocada o en lo que sea, tienes que averiguar qué amplificador es. Si es a tubos, es a transistores o es un híbrido. Entonces, con eso ya tú te puedes más o menos guiar. Si tú tienes un amplificador que es a transistores, definitivamente vas a sentir el gran cambio que es tocar con un amplificador a tubos. Si tú tienes un amplificador híbrido, o sea, es decir, un amplificador híbrido es que tiene parte de transistor, parte de tubo, entonces te vas a más o menos almoldar algunas cosas. Eso es lo primero, tienes que averiguar si es que es un híbrido, si es que es una tubos o si es que es una transistores. Ahora, segundo, tienes que averiguar el tamaño del parlante. Si es un 4x10, un 2x10 o 4x12, si es un estéreo, si es un combo, etcétera, etcétera. Eso es lo principal, o sea, chicos, yo creo que este tutorial no se va a basar, o más dicho, no es un tutorial, es una, es, no sé. Bueno, ya, seguimos. Entonces, la idea es esto, es de que tú vayas preparado para saber qué es lo que vas a tener que hacer. Miren chicos, un amplificador a transistores es mucho más fácil manejar que un amplificador a tubos, porque el amplificador a tubos tiene un sonido bien característico y que es, generalmente, sacarle un sonido, hay que estar bastante tiempo con eso. Si tiene un amplificador que es a transistores, ok, que no tiene tubos, obviamente, entonces la pedalera va a comenzar a funcionar mucho mejor en un amplificador a, ya no importa, eso es lo corto, en un amplificador a, este, a transistores. Entonces, si es un amplificador híbrido, va, va, depende. Por ejemplo, un Vox, por ejemplo, es un poquito más difícil de manejar, por ejemplo, o que, por ejemplo, un JVM, por ejemplo, de Marshall, es un poco más fácil de manejar. Entonces, va a depender mucho. Entonces, lo que, mi recomendación principal es que si tú sientes que no te fue bien en un concierto donde te pusieron un amplificador y no sonaba bien, en los siguientes conciertos, la idea sería que tú averigües primero qué tipo de amplificador te van a dar. Ahora, con respecto al tema de las distorsiones, ustedes pueden ver acá arriba en el link que les estoy poniendo con respecto al sonido del amplificador, cómo sonar mejor con distorsión y sin distorsión. Mi nombre es Kike Yompean. Nos vemos. Kike Yompean.